Dice, en un corral entre conejos y gallinas hay 55 cabezas y 160 patas. ¿Cuántos conejos y gallinas hay en el corral? Pues yo digo, hay, vamos a suponer que hay X conejos. ¿Vale? Entonces, los conejos tienen una cabeza y las gallinas también tienen una cabeza. ¿Sí o no? Los dos tienen una cabeza. Entonces, gallinas tienen que haber 55 cabezas que hay menos las cabezas de los conejos que son X. O sea que esto lo saco de las cabezas. En total hay 55 cabezas. Pues X de los conejos y 55 menos X de las gallinas. Si yo sumo esto a E, 55 menos X más X, 55 cabezas. Y me dice que hay 160 patas. ¿Cuántas patas tienen los conejos? 4 patas que tienen los conejos por el número de conejos que hay. Más las patas que tienen las gallinas. ¿Cuántas patas tienen las gallinas? Dos. Y esto da. Eso tiene que ser las patas que hay en total. Ya está. 4X más 110 menos 2X igual a 160. Me quedaría 2X igual a 160 menos 110. 2X igual a 50. X igual a 25. Entonces tiene que haber 25 conejos y 30 gallinas. Lo veo, ¿no? Pero los demás han salido. Sí, ¿no? Sí. Entonces, esos problemas son de nivel...